Música Llamao, Llamae, Llamao, Llamae, Llamao de pica negra tu tambor Música El negro cantas que a Cuba y se va El negro cantas que a Cuba y se va El negro cantas que a Cuba y se va Sus son reinas de la pa' bailar Sus son reinas de la pa' volcar Música Llamao, Llamae, Llamao, Llamae Llamao de pica negra tu tambor Llamao, Llamae, Llamao, Llamae Llamao de pica negra tu tambor Música 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 El negro cantas que a Cuba y se va El negro cantas que a Cuba y se va El negro cantas que a Cuba y se va Música 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 Música